nuestra compañera Alicia Presa desde esta tarde, mucho movimiento precisamente ahí en este recinto funerario ubicado sobre la avenida México, donde hemos visto llegar coronas con los mensajes pues de los amigos, de los familiares, de personajes públicos para honrar la memoria de don Fernando. Alicia, cuéntanos, muy buenas noches. Muy buenas noches y pues mucho movimiento, como bien lo mencionas desde esta funeraria, donde pues mientras cae la noche empiezan a llegar algunas personalidades de la vida cultural y pues también amigos y familiares de Fernando del Paso. Bueno, pues esta noche, en esta primera despedida que se hace a Fernando del Paso, lo acompañan algunas personas, como por ejemplo está el poeta Jorge Sousa, también vemos por aquí a Carmen Villoro, José Hernández Clare, entre otras personas. Platicamos hace unos momentos a la llegada de de los primeros familiares de Fernando del Paso, a Paulina del Paso precisamente. Con ella platicábamos acerca de cómo vivían este día de luto, este día tristísimo, claro, para para la familia. Y bueno, pues ella nos comentaba de que se habían hecho algunas adecuaciones, algunos deseos que quería Fernando del Paso para que se viviera este día. Entre ellos, pues su vestimenta, como bien lo recordarás, Belén, pues él era muy conocido por este estilo que tenía en cada uno de sus eventos públicos, cada uno de sus días. Y bueno, pues en esta ocasión él viene vestido en esta despedida con un traje azul brillante, una camisa en color azul púrpura y claro combinado completamente su corbata, sus calcetines, sus zapatos. Y bueno, pues también nos habla Paulina del Paso acerca de todo este legado que quedó incluso de su padre. Y bueno, pues escuchamos a continuación lo que dice Paulina del Paso. Supongo que no quería que estuvieramos como demasiado tristes, aunque pues eso es inevitable, ¿no? Pero también pues celebrar su vida, ¿no? No, 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 digo, llorarlo, pero también celebrar su vida. Digo, estaba su ensayo bajo la historia, bajo la sombra de la historia, que iba a ser un ensayo de tres tomos sobre la religión, que quedó incompleto. Habrá que ver qué sucede con eso, porque sí es una obra incompleta, se publicó solo el primer tomo y faltaron dos. Y hablando precisamente de este legado literario que ha dejado Fernando del Paso, bueno, pues en su, en la sala donde él se encuentra en estos momentos lo acompañan cuatro cosas muy especiales. Las primeras, sus tres libros, sus tres novelas más conocidas sabemos que tiene una obra literaria bastante extensa, sin embargo lo acompañan tres de sus libros, los cuales son José Trigo, Noticias del Imperio y también este libro de Palinuro de México, lo acompañan en este momento, además de una fotografía que le tomó José Hernández Clare, un retrato que a él le gustaba mucho y que lo está acompañando en este momento. Esta manera de homenaje en la sala donde él se encuentra acompañado de sus familiares y amigos. También la manera de homenaje el día de mañana este jueves, además del viernes también en el Palacio de Bellas Artes, se van a llevar a cabo diferentes homenajes. Paulina del Paso nos habla precisamente del homenaje que se va a llevar a cabo en Bellas Artes, en qué consiste. Escuchemos a Paulina del Paso. Ahí estará evidentemente la secretaria de Cultura, María García Cepeda, varios funcionarios, gente del mundo literario, Vicente Quirarte va a pronunciar unas palabras, amigos, familiares, gente querida. Estamos perdiendo la comunicación con nuestra compañera Alicia Presa, vamos a ver si podemos recuperar lo que nos está narrando desde la funeraria donde esta noche son velados los restos de Fernando del Paso. Prácticamente nuestra compañera estaba concluyendo su reporte, vamos a ver si podemos recuperarla un poquito más adelante. Por lo pronto ya nos daba Alicia algunos detalles de cómo vistieron a don Fernando para pues este que va a ser su último viaje en un color azul eléctrico, un color azul brillante, así lo describía nuestra compañera Alicia Presa. Y porque hay que decirlo también, don Fernando era un fashionista, así lo describen algunos con estos trajes de colores fuertes, llamativos, siempre muy combinados con su camisa, su corbata, y digamos no por ser trajes con colores llamativos pues eran digamos de mal gusto, al contrario, de verdad se creía que don Fernando tenía un muy buen gusto para para vestir y digamos pues con esta línea muy fashionista parte también pues digamos de lo divertido que solía ser un personaje como lo fue don Fernando del Paso. Y comentamos esto como mera anécdota porque en realidad lo que vale es el gran legado que deja para las letras universales y precisamente quien conoce sobre la obra de don Fernando pero además ahora en su calidad de secretario.